de un lío con un posteo de la vicepresidenta del Foro de Abogados, la doctora Sofía Lloveras, que rápidamente yo les voy a explicar un poquito lo que dijo. Usó una metáfora, valiéndose de la mitología, diciendo que los empleados del Poder Judicial, o los empleados públicos, porque esto es para todos, empleados públicos, y los empleados de atención al cliente, en el sector privado, tienen un denominador común. Son parecidos al resultado de esta fábula que cuenta de un personaje de Ultramundo, que era tan sexual que necesitaba a todo el tiempo estar en relaciones con... Es mitología griega. Exacto, entonces agarra una tortuga y la cruza de ese hombre con esa tortuga, el resultado es el empleado público y el empleado de atención al cliente. Más lento, imposible. Eso es lo que dijo, ¿no? En este cuentito corto que contó, en esa fábula. Eso desató muchas opiniones en contra de lo que dijo la doctora Llovera, críticas de todo tipo, y mucha gente a favor de lo que ella decía, todo esto en las redes sociales. Pero institucionalmente después empezaron a aparecer manifestaciones al respecto. El enojo del presidente del Foro de Abogados, el repudio por parte de la Corte de Justicia, en un comunicado oficial firmado por el doctor Daniel Olivares Yapur, presidente de la Corte de Justicia. Y ahora vamos a tomar contacto con otra de las patas de esta historia y es otro de los protagonistas, y es el titular de la Unión Judicial de San Juan. Hablamos de Sebastián López. Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias a vos por esta comunicación, Sebastián, porque queríamos escuchar la opinión que tienen ustedes, porque nosotros nos vamos a catalogar si está bien o está mal lo que dijo, estamos contando lo que dijo la doctora Lloveras a través de unas redes sociales, pero queremos que la lectura, la interpretación y el discurso lo tengan ustedes. ¿Qué opinión les merece? Bueno, nosotros el día martes a la noche comenzamos a recibir por parte de nuestros afiliados y afiliadas, inclusive de compañeros y compañeras que no son afiliados ni afiliados al sindicato, y nos comenzaron a mandar capturas de pantalla espantados por esta cuestión. La verdad que no habíamos tomado conocimiento por otro medio, y bueno, nos empezaron a comentar este desagrado, y la verdad que me parece espantoso que se ponga de la forma que se dijo, y por quién lo dijo, porque obviamente si es un meme y está compartido en todas las redes sociales y tal, como un montón de ofensas que hay hacia los empleados públicos, o hacia cualquier empleado de algún sector, o hacia cualquier lugar, hay un montón de ofensas que están publicadas en forma de meme. No, de parte de la persona que lo dijo, la verdad que... No, ya a partir de que ella es parte de la conducción, se transforma en una persona institucional. Y porque tiene un trato diario con compañeros y compañeras del público judicial, porque tiene una responsabilidad institucional, quiera o no, por más que lo pongan en una red privada, y por más que minimicen la cuestión como lo dicen algunos, que dicen que bueno, que a ellos sí les causa gracia. Que fue una humorada. Está bien, pero las humoradas, bueno, o sea, tienen un límite. Tienen un límite, y el límite es la ofensa. El límite es cuando alguien se ve afectado por el chiste que vos estás haciendo. ¿Usted cree que acá hubo mala intención por parte de la doctora Lloveras o torpeza? Bueno, yo creo que no podemos minimizar las cosas y decir que no hubo intención o que fue sin querer. O sea, yo realmente no soy tan ingenuo para creer eso, pero bueno, acá hay una cuestión que viene hace tiempo, que por más que hagamos lo que hagamos los empleados públicos de la provincia, no va a cambiar la opinión de ella. Nosotros hemos trabajado durante la pandemia con modalidades que la corte fue imponiendo. Nosotros no hemos decidido la modalidad de trabajo. Por eso yo le pregunto, planteo lo de torpeza, no porque la esté catalogando a la doctora, porque no la conozco. Yo lo que estoy diciendo de torpeza porque me parece que la intención del mensaje y la parábola, más allá de que esté bien o que esté mal lo que ella dijo, será un análisis distinto. La interpretación que yo hago es que a lo mejor lo que quiso fue cuestionar la burocracia, pero termina cuestionando al empleado, que el empleado es la herramienta de un sistema que a lo mejor es perfectible, que hay que mejorar, pero eso no se tradujo en lo que ella escribió. Por eso, pero a ver, acá hay una cuestión, ella viene criticando hace tiempo un sistema, pero a través de los empleados y se ponen la misma postura que quizás se ponen algunos profesionales, porque son los menos, es porque hemos recibido muchísimo apoyo de un montón de profesionales que no tienen absolutamente nada que ver con la política institucional del foro de abogados, ni con las internas del foro de abogados, ni mucho menos, un montón de abogados que se han solidarizado con nosotros, porque entienden que ha sido una ofensa. Entonces, acá viene con una intencionalidad y es la postura cerrada de pretender que los empleados que recibimos órdenes cambiemos un sistema que no fue impuesto por nosotros. ¿Y qué van a hacer, Sebastián? ¿Ustedes van a tomar alguna acción en este sentido? ¿Cómo sigue esto? ¿O quedarán el enojo nada más? En principio, en principio nosotros hemos llamado a que los compañeros y compañeras sigan trabajando con total responsabilidad, como se viene haciendo, con el trato cordial que tenemos con cada uno de los profesionales que van a las mesas de entrada y que tenemos una convivencia y que tenemos que lograr que esa convivencia sea siempre mucho mejor, salvo cuestiones que pasan y pasaron históricamente entre los empleados, por ejemplo, de mesa de entrada con algunos profesionales que llegan de una forma de muy mal modo. Perdón, Sebastián. Perdón. Sí. Uno de esos profesionales que ha mostrado en experiencias que llega de mal modo es la doctora Llovera. Digo, ¿tienen algún tipo de antecedentes que personas, no vos mismo, pero posiblemente, pero personas que trabajan en el Poder Judicial hayan hecho comentarios después de lo que ha pasado? No, 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 no. ¿No? O sea, ¿no hay una experiencia anterior de decir que hay algún maltrato de la doctora, algo en el trato? Eso es lo extraño. No, no, no lo hay. Y es que nosotros tuvimos una reunión con ella en el foro de abogados, nos invitó ella a una reunión y conversamos de todos estos temas. Bueno, y hablamos de cómo podíamos mejorar la relación profesional con los trabajadores y las trabajadoras. En ningún momento nos dijo ni nos manifestó en forma personal esta situación y esto que ella pensaba de los empleados públicos. ¿Se han sentido agraviados los empleados públicos? Están muy ofendidos. ¿Van a pedir un desagravio por parte de la doctora? No, no, mirá. Yo creo que ella sabrá lo que tiene que hacer. Por el momento nosotros hemos hecho el comunicado en defensa de los... Queda acá, entonces. ...y pretendemos, tampoco pretendemos que, bueno, que tengan ninguna consecuencia, pero sí que donde nosotros apuntamos es que institucionalmente la Unión Judicial y todas las instituciones que representan a profesionales que interactúan con nuestros trabajadores y trabajadoras, cada vez la relación sea mejor. Bien. Que entiendan que las decisiones que toma la Corte de Justicia nosotros las tenemos que aplicar y no nos queda más remedio que eso, somos empleados, nosotros no somos quienes dirigimos el poder del Estado. Está claro. Sebastián López, muchas gracias por esta comunicación, muy amable, que tengas un gran día. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Adiós, hasta luego.